hay una página oscura en la historia de cuba más oscura aún que todo lo que el castrismo ha cometido es una historia que tanto los gobiernos anteriores a fidel como el gobierno de fidel siempre han tratado de esconder de la historia y es la vida del hijo de martín conocimos al ismalillo por el poemario sabemos algo de él por lo que el padre escribió pero hasta ahí pero que fue de la vida del ismal y martín conoció a carmen sallas basan en españa y cuando llegaron exiliados a la tierra mexicana se casaron aprovechando el pacto del sanjón vuelven a cuba y ahí nace josé francisco martín sallas basan y o de josé martín y carmen sallas basan en el año mil 7 y 1878 se firma el pacto del sanjón en el año 1879 estalla la llamada guerra chiquita y a martín lo cogen lo vuelven a deportar a españa y a su mujer y a su hijo a nueva york allá en nueva york se vuelven a encontrar por un periodo de tres años de ahí martín se distancia y comienza los planes de la insurrección y como para él la patria era ara y no puede estar tuvo que distanciarse de la familia y estas cosas hicieron que carmen lo abandonara porque se estaba viendo en posibilidades económicas muy difíciles y volvió a cuba a la zona de camagüey ella era hija de un hacendado ganadero muy rico camagüeyano después de esto viene el llamado fracaso del plan de la fernandina porque no se pudieron poner de acuerdo porque hubo delación porque hubo mucha indiscreción de ahí es donde en los años futuros viene su famosa frase en silencio tenido que ser porque hay cosas porque en la vida para lograrla han de andar oculta porque él de la imprudencia de estar de muchacho comentando lo que quería hacer hizo que fracasara el plan de la fernandina que era que el plan que le había concebido de enviar cinco expediciones a cuba y volver a llamar al pueblo a la insurrección eran los días en que cuba se recuperaba del sanjón y la gente cansado de 10 años de intriga no quería volver a la manigua y fracasó todo cuando ya se prepararon las cosas después que fue a venezuela después que fue a guatemala belice que caminó medio mundo buscando apoyo para la causa de cuba él escribe el famoso poemario es mal y yo a su hijo cuando tú ves la historia de la gente dice que martino fue un buen padre no no martín fue un padre seccional cuando tú ves lo que le escribió a otros niños las cartas que le escribía a maría mantilla que era hija suya no reconocida porque el único hijo que él reconoce a jose a jose julián francisco sayas bazán martín sayas bazán su hijo la noche antes que martín partiera a embarcarse hacia la expedición a cuba le escribe al hijo una carta y le dice hijo me voy y te dejo la leontina que siempre me acompañó en vida por si no regreso tu padre su hijo tenía 17 años estaba estudiando en una universidad en los eeuu cuando se supo de la muerte de martín la muerte de martín conmocionó al mundo a martín lo conocían todas las monarquías todos los políticos de latinoamérica todos los centros de estudio todas las universidades era un hombre cuyos escritos habían caminado la tierra aunque casi no escribió nada toda la obra de martín los 28 tomas de tomos de obras completas más el glosario fue una recopilación que hizo gonzalo de quesada su secretario que reunió todo lo que martín había escrito pero martín editar editó poco los cuatro números de la edad de oro el presidio político en cuba que lo editó en en aragón españa amor con amor se paga una obra de teatro que escribió para méxico el poema agdala el ismalillo algunas cositas pero pero a profundidad toda la obra de la compiló su secretario personal gonzalo de quesada a la muerte de martín el hijo va a cuba a vindicar el nombre grandioso de su padre deja su estudio en nueva york y se pone bajo las órdenes general calito garcía el general calito garcía lo nombra teniente y después capitán cuando termina la guerra entra a la habana con el ejército interventor porque el general garcía era el lugar teniente del ejército el segundo jefe del ejército que se instituyó en ese puesto amaseo cuando cayó en san pedro punta brava entró a la habana y leyó las capitulaciones en el teatro martí el día que se traspasó el poder americano al pueblo de cuba cuando la proclamación de la independencia en el primer gobierno de estrada palma se quedó en el ejército y alcanzó el grado de coronel después vino el problema de estrada palma y josé miguel gómez 1906 donde matan al general quintín bandera en 1910 se creó el partido de los independientes de color ya con josé miguel gómez la cabeza en ese momento el hijo de martillo tentaba el grado de coronel del ejército pero el recuerdo de la muerte del general bandera azuzaba el espíritu de rebelión en los mambis por el olvido al que habían sometido entre otras cosas a lucía yñiga la mamá del general garcía yñiga que trabajaba de portera en el paire en la habana una viejita ganando seis pesos al mes estrada palma josé miguel no tenían dinero tuvieron que vender el país a precio que chino enfermo se hizo la primera intervención en 1898 después en 1906 cuando la guerrita de agosto que se levantó el general bandera después en 1912 se creó la ley morú una ley que prohibía al partido de los independientes de color que se había creado en oriente rodríguez de este no llevar esto dos cubanos que habían hecho un partido de color contrario a los intereses electorales de la república que le daban el derecho a todo el mundo a participar en la vida política la cosa se puso caliente los americanos se amenazaron con invadir cuba y entonces el hijo de martí fue allá y como era el jefe coronel del ejército en ese momento tuvo que ver con la muerte de aquella gente hubo una masacre terrible mataron más de tres mil mulatos y negro y él es el jefe del ejército y cargó con esa culpa por esa acción josé miguel gómez lo ascendió a general en jefe del ejército y así estuvo hasta el gobierno de saya después combatió contra machado fue parte del abc radical se desligó de la lucha y murió en la habana en el año 45 en la casa suya en que hoy es la el centro de estudios martiano esa que tiene ellos son palacio en el año 65 fidel castro quiso visitar a la viuda hablar con ella y ella nunca le aceptó a fidel ni una visita ni una entrevista esa es la página más oscura de nuestra historia la historia del hijo de martí que se convirtió en el carnicero que paz que apaciguó por órdenes de josé miguel gómez de josé miguel gómez la rebelión en oriente para que los norteamericanos no volvieran a intervenir porque la enmienda pla les daba el derecho a intervenir porque la cosa en cubo se había puesto caliente esa es la historia del hijo de martí que no le cuentan a nadie pero que yo sí la sé y y es como yo te digo